Jesús, en su palabra dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El cansancio me ha tocado, ya no tengo solución. Me grita todo el tiempo, la mente y el corazón. Pero estoy lleno de tu gloria, para vencer la tentación. Me visita la duda, venciendo el miedo. El Señor es mi pastor. Tócame Señor, venid tócame Señor. No me dejes solos, no me dejes solos. Tócame Señor, venid tócame Señor. No me dejes solos, no me dejes solos. Hay momentos en la vida que no sé qué hacer, pierdo el caminar y pierdo la fe. Inclíname tu oído, escúchame y sálvame. Señor de misericordia, que me siento desmayando. Sé que tu presencia me arrupa y me llena de fuerzas. Caminando y sigo caminando. Yo no he corrido, yo sigo caminando. Yo no he corrido, yo sigo caminando Yo no he corrido, yo sigo caminando Aunque se vaya, yo sigo caminando Yo sigo caminando, yo no he corrido Yo sigo caminando Tócame Señor, ven y tócame Señor No me dejes solo, no me dejes solo Tócame Señor, ven y tócame Señor No me dejes solo, no me dejes solo Solo